En la ciudad de la luna se llevó a cabo un recorrido que busca visibilizar la ruta turística y artesanal de nuestro municipio de Chía. Aquí los protagonistas son los artesanos, emprendedores y gestores culturales quienes dejan el nombre de la ciudad por todo lo alto. Iniciamos el recorrido con Ana Montejo quien nos recibió en su encantadora finca y da a conocer una experiencia turística, gastronómica y artesanal única. Bueno, bienvenidos ustedes aquí, aquí nuestra casa es muy humilde pero recibimos con mucho amor y cariño a todos los visitantes. Bueno, aquí tenemos nuestro taller Likira, yo soy la representante legal de la Asociación de Artesanos Músicas de Chía Likira y tiene como sigla, la sigla significa manta, mantilla en huisca. Somos un grupo de ocho mujeres y tres hombres en este momento, manejamos las técnicas de telar vertical, horizontal, dos agujas, crochet, vidrio soplado, madera. Tenemos acá también pues en la gastronomía a mi hijo que salió en el libro de sabores de Cundinamarca y el libro de cocina que sacó también aquí la alcaldía de Chía. Deja un valioso mensaje para todos los gestores culturales y emprendedores turísticos de la región. Ay, sí, terrible, sí, no, que nunca hay que perder la fe, hay que seguir adelante, insistir, insistir, la perseverancia alcanza muchas metas y lo digo por experiencia, gracias a Dios hemos logrado muchos objetivos después de la pandemia. Invita a la comunidad a conocerlos y vivir una magnífica experiencia gastronómica. Nosotros estamos aquí en la vereda Fonquetá, sector La Lucerna y nos encuentran por redes sociales como Arroba Artesanos Likira en Instagram y Artesanos Likira en Facebook. Y nuestro WhatsApp es 311-218-9237. Por otro lado, Ana Rosa Torres, una hija de la Ciudad de la Luna, también habló para las cámaras de Canal 8, dando a conocer la tradición del bordado y la herencia turística y artística de toda su familia. Pues lo que he comentado, pues que realmente lo que nosotros, nuestra tradición ha sido los bordados en lana, se trabaja sobre los paños que son lana y con lanas, sí, tenemos diferentes artículos como son los cojines, los tarjeteros, diferentes tamaños de paisaje, sí, los catrecitos, tenemos muchas cosas, las ruanas bordadas, sí, ¿qué más le puedo ofrecer? Los caminos de mesa, individuales. Nos habla sobre los años que lleva esta tradición familiar y de dónde nace. 56 años. Pues esto nació en el taller artesanal, lo que pasa es que ya ahorita no hemos podido reunirnos allá y por eso tengo este punto de venta aquí en mi casa. Y aquí es donde puedo atenderlos porque ya se me dificulta. Menciona que la pasión y el amor por las artesanías y el bordado se lleva en las venas. Lo que pasa es que pues el que más nos colabora es Gilberto realmente, porque pues la mayoría pues tienen sus trabajos como más fijos, salen temprano, llegan tarde, entonces, pero de todas maneras todos están muy pendientes. Invita a toda la comunidad a visitarlos y conocer el taller. Esos se encuentran en la vereda de Fonquetá, sector del colegio, estamos muy cerca del colegio departamental de Fonquetá, entonces ahí nos encuentran. Finalizó dejando un valioso mensaje a las generaciones futuras. Los jóvenes, pero lo que pasa es que ya poco les llama la atención hoy sus trabajos y todo, pero pues sí, la esperanza es esa, que no lo dejemos morir tan pronto. El recorrido finalizó en el resguardo indígena Muisca de Chía con Pilar Reyes, quien habla también sobre todas las maravillosas artesanías y creaciones que hacen desde la tradición y la cultura del resguardo. Sí señora, aquí buscamos con este grupo artesanal generar empleo, más que todo para las mujeres mayores, mujeres, hombres, más que todo para los mayores, porque es que pues uno mayor ya es difícil que lo ocupen en cualquier empresa. Entonces esa es la idea de este taller, ocupar a las señoras en el tejido y de ahí pues ayudar con una platica en la casa para los gastos, porque igual uno siempre toda la vida estaba acostumbrado a aportar, pero ya llega el momento en que uno ya no puede aportar y ya se siente como mal. Menciona la variedad de productos que pueden encontrar. En esta bonita tienda se encuentran productos tejidos en pique, se encuentran productos tejidos en hilo macramé, en lana, en pique por ejemplo como mochilas, tapetes, guantes esfoliantes, contenedores, bueno mucha cosa. Y para, en lana, ruana, sacos, bufandas, gorros y tapetes para el piso en pique también. Habló sobre la historia y la trayectoria que tienen los artesanos del resguardo indígena muisca de nuestra ciudad de la luna. Nosotros empezamos con la comunidad de acuerdo a las necesidades de nosotros los mayores, porque ya nos vimos que ya estábamos como relegados. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer un proyecto, se hizo el proyecto, se pasó a la gobernación y la gobernación de Cundinamarca nos apoyó totalmente, nos donaron mucho fique y empezamos a trabajar 80 mujeres. Dice que la aceptación ha sido magnífica y un incentivo para continuar con sus creaciones. Bien, muy chévere, muy bien, ya inclusive por medio de Chiazue ya nos conocen un poco, por medio de Cunamía ya nos conocen un poco también. Nosotros tratamos de salir a las ferias nacionales y municipales, entonces ya tenemos, ya como que estamos arriba, digámoslo así, no tan arriba pero ya casi. Entonces ya llega la gente acá, me llaman a mí para hacer pedidos y todo eso entonces ya se está entrando un poquito más en el mundo del negocio de la artesanía. Finaliza invitando a la comunidad a visitarlos y conocerlos a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, también estamos en Face y por medio de Chiazue también nos consiguen o por medio de aquí, por medio del cabildo indígena de Chia. Pero más que todo estamos en Instagram y en Face como Artesanía Muisca Chia Colombia. Por último, el director de turismo de Chia, John Edgar Rosso, desde la tienda artesanal Chiazue, se refiere a esta ruta turística y artesanal. Claro que sí, bueno, estamos hoy en el viaje de familiarización de la ruta turística artesanal del municipio de Chia. En su fase ya de promoción y comercialización, extendimos la invitación a prestadores de servicios de alojamiento, agencias de viaje, tanto locales como externos, para que tengan la oportunidad de vivir esta experiencia de manera vivencial y conocer a fondo de qué trata este nuevo producto turístico en el municipio de Chia, que conlleva al fortalecimiento, por supuesto, de la oferta turística acá en Chia. Dice que debemos apropiarnos, conocer y comprar las magníficas artesanías que hacen las manos de los hijos de la ciudad. Tradición, cariño y orgullo para el territorio. Chia le compra a Chia. Sí, bueno, como ustedes muy bien saben, Chia tiene una producción artesanal supremamente interesante, con un alto nivel de calidad, y quisimos rescatar también la identidad cultural del territorio. Identidad cultural que está plasmada en cada uno de los productos artesanales que nuestros artesanos elaboran. Por eso quisimos, a través de una ruta turística, rescatar, qué pena, precisamente eso. La ruta vincula tres talleres. El primer taller, taller Líquira, de la artesana Ana Montejo, que a través de su oficio de elaboración de ruanas, pues ha dejado en alto el nombre del municipio de Chia. Segundo taller, taller de Fonquetá, que a través de su oficio artesanal de tejido en tapices, también ha dejado en alto el nombre del municipio. Y finaliza la ruta en el resguardo indígena, exactamente en el taller artesanal del resguardo, con la señora Pilar Reyes. Por último, pues hacemos ya la visita a la tienda artesanal Chiazue, lugar donde se promocionan los productos artesanales, todo lo que tiene que ver también con las manualidades de los emprendedores, y de hecho es el lugar donde pueden viajeros, visitantes y o turistas conseguir los souvenirs para llevar de vuelta a casa. Así que es una ruta turística que rescata, como lo dije anteriormente, pues esa identidad cultural y que de una u otra manera, pues da beneficio o brinda beneficios a los artesanos. También hacer una invitación. A partir ya de la tercera semana del mes de agosto, vamos a comenzar a llevar material promocional a todos los prestadores del servicio de alojamiento. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que los huéspedes puedan enterarse, informarse de cuáles son los planes, qué actividades, qué productos turísticos podemos encontrar acá en el municipio de Chia. ¿Qué hay que hacer en materia de turismo en Chia? Este material promocional también va a estar dado a través de unos habladores, que contienen unos códigos CUERES, que al momento de que el huésped pueda escanear cada uno de estos códigos CUERES, lo conlleva información de la ruta turística artesanal. Estaremos en próximos días también haciendo el lanzamiento de manera oficial de la ruta de turismo de naturaleza. Y estamos ya trabajando en un proceso contractual para sacar adelante el diseño e implementación de la ruta de turismo de gastronomía acá en el municipio, aprovechando el buen posicionamiento. Invitar a los locales, a la comunidad, a que también se acerquen a los puntos de información turística. Por supuesto, a la oficina de turismo que queda ubicada en la sede del Curubito, tercer piso, oficina 301. Con mucho gusto allí estaremos para brindarles la información que ustedes solicitan y que también puedan disfrutar de este tipo de experiencias. Gracias.